Déjame soñar, déjame vivir en ti Yo quiero contigo vivir y con tu amor ir creando todo alrededor Yo quiero de tu mano ir alucinando que llevas contigo mi amor Porque vivo cielo de ti Sin final yo te amo Me cuesta describirte todo lo que siento por ti Sin final yo te sueño Y es un orgullo para mí Ser de ti De ti Déjame soñar Déjame vivir en ti Sin final yo te amo Y quiero desnudarme toda la mente por ti Sin final yo te sueño Y ha sido un cielo para mí Eternia 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 ρο